¡Hey! 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 Entonces aquí estamos en el primer turno, lo podemos hacer hasta 5 veces Así que tendremos que aguantar 5 turnos para empezar a atacar Y ya ven como se está bufeando Bang en general, no se va a notar mucho Pero si hacemos esto de acá, uy, ¿dónde estás? ¿dónde estás? Acá está mi Twigo, por ejemplo, miren esos stats que puede llegar a tener Así que por mientras es ir avanzando, tratando de conseguir ultimates con los personajes Si no, pues no pasa nada tampoco, ¿no? No es el fin del mundo Vamos a ir así de todas maneras para poder aguantar 100% seguros Y mi Slayer yo no lo tengo ni siquiera nivel 90 con todo el Super Despertar y nada de esas cosas Lo que llega a ser fastidioso sí es que Tarmiel cada ciertos turnos se va poniendo su postura Entonces sí disminuye bastante el daño que podemos llegar a hacer Tenemos muy malas cartas porque esto no nos sirve mucho, prefiero que sean de Bang Así que lo que vamos a hacer ahora es combinar, combinar Y vamos a ver una vez más los stats para que vean cómo va aumentando Ya ven que se va disparando la vida, se va disparando el ataque, la defensa Y vamos así, con nuestro Bang Perfecto, tenemos ultimate Hasta ahora ni una carta de Bang extra Pero es lo que hay, nos aturden a Twigo, no pasa nada Ahí vamos, perfecto Y ya a partir del tercer turno te diría que estés tranquilo Porque vas a poder aguantar relativamente bien los golpes Tampoco hay que preocuparse mucho por ese lado Voy a usar de una vez el ultimate de Bang Para intentar cargarlo otra vez Y así es como estaríamos teniendo la vida de momento Más de un millón de vida De momento, de momento Porque va a seguir aumentando de todas maneras Y voy a quemar todas estas cartas que no sirven para nada Y atacar una vez más con Bang, ¿por qué no? Ahí está Por lo menos derrotamos aquí a los grifos Esos son grifos, ¿verdad? Entonces nos evitamos que nos hagan daño Y vamos pegándole una buena cantidad también a Tarmiel Solo nos queda él para encargarnos de derrotarlo Su ultimate sí pega fuerte Pero como ya avanzaron varios turnos Podemos aguantarlo Así que no tienes que tener aquí UR ni esas cosas Porque se facilita mucho cuando pasan los turnos Voy a usar ultimate aquí con Twigo Y voy a combinar cartas de esta manera Quemar cartas nivel 2 y esas cosas Porque lo mejor sería sacar cartas de Bang Para poder derrotarlo más rápido aquí a Tarmiel Y eso ya queda en el RNG Pero de por sí es muy sencillo este piso De comparado a los tres últimos que han llegado Este regalado es un regalo esto de acá Nada más que si te salen cartas así como a mí Está un poco F, ¿no? Un poco triste Mucha carta de Twigo, poca de Bang Parece PvP Exactamente, el mismo RNG Ahí vamos Por lo menos dos cartas de Bang Nice, 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 nice Eso me gusta bastante Se cura bastante bien Así que voy a ahorrar los ultimates Para usar todos a la vez Creo que es la mejor opción del momento Y si vemos ahorita como estamos de stats Pues lo llevamos de esta manera Uh, un millón de vida aquí para Slayer también Twigo también sobradísimo Y Bang, un millón y medio Let's go Vamos a ir de esta forma Y... De verdad, de verdad Voy a quemar cartas de Twigo Porque la verdad Que no sé qué le pasa a este juego Que me sale pura carta de Twigo nomás El buff de Bang Es simplemente para curarnos Que hay que asegurarnos también De que no nos bajen tanta, tanta vida Ahí está Con esto ya es más que suficiente Para combinar cartas Conseguir su ultimate Y ya estamos Así lo que voy a hacer ahora es Mover Usar carta de Bang Y quemar carta con Twigo ¿Por qué no? Sí pegamos una buena cantidad Por más que tenga la postura y todo eso Pero prefiero hacer en un turno Varios, varios golpes Para que no se quede uno de 10 Se esté curando ¿Será que va a alcanzar? Eso ya es diferente Pero probemos Vamos de esta manera Slayer, Bang Y ataque de Bang No le bajó nada Bang Sí le bajó una muy buena cantidad Y detonación maxiada Lo deja a nada de vida Pero como tiene su propia postura Que al final le quita vida Con lo que se defiende Lo derrotamos Si lo puedes pasar más rápido Mejor Pero no se te va a complicar En ningún momento Y así disfrutamos de los 30 diamantes Totalmente gratis Que nos ha traído Esta nueva actualización Con la torre de pruebas Nice Vamos con el siguiente equipo Vamos a verlo rápidamente Y para el segundo equipo Estaremos utilizando Pues al King Alotas A Jericho SR Y a Marmas Como personaje R Para cumplir Con lo que nos piden En este piso específico Y pues bustearnos Los stats Un montón Y pasarlos sin problemas En la banca pueden llevar a Dead Peer Que es lo que voy a estar llevando yo Pero Si es que tal vez tienen problemas En curación Por más que esta Jericho Tenga una carta de curación Que no es No es la mejor Tampoco lo voy a Lo admito No es la mejor Pueden llevar a un personaje Que esté curación en la banca Por ejemplo La Elizabeth SR De la taberna No la roja Es una opción también Comida de movimiento definitivo Es lo que recomiendo Y ahora si Vamos con la demostración El único inconveniente Que podrías encontrar En este último piso Es que tus personajes No aguanten En los primeros turnos Como ven aquí Jericho está sufriendo Bastante los golpes Más o menos Ahí lo aguanta Pero Es que lo sufre Lo sufre Lo sufre mucho Así que tienen que aguantar Eso es Primordial Primordial Acá Vamos a aprovechar La curación de una vez Y lo que yo voy a hacer Es no combinar Tantas cartas de aquí Porque quiero maximizar Tener escudos Todos los turnos Para poder defender Bien mis personajes Así que vamos a ir De esta manera Y lo demás Da un poco igual Da un poco igual Qué más cartas Que tengas por ahí Recuerden que acá No es cuestión de Si no atacas Aumentas los stats Ni nada de eso Acá es Van pasando los turnos Vas aumentando los stats De tus personajes Así que Podemos ir atacando Normal con nuestro king Para tener los escudos Constantemente Y lo que vamos a utilizar Para rematar Siempre va a ser Su ultimate Eso es lo importante Ahí Jericho Anda sufriendo Aguante Jericho Aguante Jericho Lo que vamos a hacer Ahora es Lo siguiente Vamos a aprovechar Un poco de curación Y Vamos a ir de esta manera Aunque debí haberlo Hecho al revés Cierto Ataque X primero Tenemos un escudo Bastante fuerte Nice Nice Vamos bien Ahorita estamos en el turno Tres 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 Si no Tenemos que aguantar Todavía hasta el turno Cinco Para tener los stats Maxeados Pero podemos ya de una vez Adelantarnos a usar su ultimate ¿Por qué no? ¿Por qué no? Y de todas maneras Guardamos estas cartas Para combinar Y si necesitamos Conseguimos su ultimate De nuevo Aunque si atacábamos Ya lo reventamos Es que King es una bestia total Uh Casi Jericho Hace los honores Pero ya Siguiente turno Nos despedimos De Tarmiel Y de este piso 21 Que es el más sencillo De los tres Que ha llegado Así que alternativas En si hay un montón Hay un montón Estas son mis favoritas Las que recomiendo Por eso traigo videos De estos Pero en si hay un montón De alternativas Ya saben Mono Red O Mono Blue Y adiós Listo Así que disfruta Los diamantes No hay excusa Para nada Y ya está Y bueno Eso sería todo Por el video De hoy Si te gustó Dale like Suscríbete Que estaré subiendo Más contenido Así Espero que con esto Te haya ayudado A completar Los tres Nuevos pisos Hayas conseguido Los diamantes Y las demás Recompensas Que estaban Honestamente Bastante bien Bastante Bastante bien Lo que trajeron Así que disfrútalo Y nos estamos viendo En un próximo directo O video Cuídate mucho Chau chau Chau